En el barrio La Comuna, al oeste de la ciudad de Esteliz, se construye el Parque de la Familia y la Comunidad, el cual tiene una área de cinco manzanas y media, para el cual se destinaron 50 millones de córdobas. Es un proyecto que tiene mucho con el compromiso que ha adquirido el gobierno de Unida y Reconciliación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, los gobiernos locales, de crear espacios para la recreación de las familias nicaragüenses y particularmente en este caso aquí en Esteliz. Estamos en un área de cinco manzanas y media, donde va a tener componentes importantes en atractivos para la familia, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los adultos. Este contará con diversas áreas para el disfrute de la familia y la comunidad. Juegos infantiles, en juegos acuáticos, en canchas multibusos, en una plaza cultural, en un atractivo de un avión. Va a ser iluminado una serie de andenes, porque prácticamente tiene un diseño que es parecido a un árbol de la vida, acostado. Tiene su sistema hídrico, sanitario. También va a tener componentes de Wi-Fi gratis y para la juventud. Van a ver kioscos también. Este proyecto genera 150 empleos directos. Varios contratistas de forma simultánea trabajar en los proyectos para que no se detengan. Y también una generación de empleo local, que es muy importante, que anda por los 125 personas, 150 personas trabajando diariamente. Y hemos visto que ya llevamos un avance importante, más del 60% de la construcción. Si era muy inaugural en diciembre, ¿verdad? Y así teníamos previsto para el aniversario de la ciudad. En no ser así, pues tendríamos que verlo para fin de año, a inicio de enero. Es un compromiso del Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega, de crear espacios para la sana recreación de las familias nicaragüenses. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.